¡Felicidades! 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 Se la lleva a Ida Sochi. Golosito. ¿A quién? Picando el 7. Al fondo. Carabina. Sigue en el piso, Troglio. Arquecini. Esta fusa para adentro y para Bocchini. Llega Lenquita. Capite también a Cebey. Demoró mucho Bocchini para buscar en quién descargar la pelota. Quino la pelota porque cortó Rizzato. Allí Sánchez por la derecha con Flores que también está en la derecha. En el piso. Había quedado... Esta vez al piso, Ravina. Esta vez llegó el derecho a la pelota. Rizzato. Ravina. La cuarta vez consecutiva que fue al suelo. Otra vez. La quinta. Ravina. No era nadie realmente. Era Campos. Escuchando. Fue los dos al piso. Se recuperó el hombre de Tucumán. La ganoja al piso. Se pone con todo. Aí Borgy, Borgy, Borgy,stopá. Borgy, Borgy, Borgy. Borgy, Borgy picando adentro Centurioni. También está Balbo por tanta palma. Caminando Borgy. Borgy tira por encima. Parecía que le pegaba bastante. Ese mejor, ¿eh? Pa -, le quiso tr selflear el balón. Ahí dos. Balbo. Ah, tras ya la vi. Es amarilla, ¿eh? El Centurión, ahora Canigia, ¿falta? Diluca, la hizo pasar de largo y lo tomó Jarabina en plena marcha, cayó Diluca. Al pique de De Soti, está habilitado, se va De Soti, hay falta de Rabina. Y atención que está amonestado Rabina, puede ser la roja, puede ser la roja, es roja, sí señores. Expulsado Rabina de Boca Juniors, ya estaba amonestado. Por Abel Nieco que le muestra tarjeta roja. Primer tiempo lo habían amonestado a Rabina. Saranegui con el número 8. ¿Qué pasó ahí Gómez desde el piso? Ahí está Rabina, pega. Otra revolución va Berlini. Habló Berlini, cómo están pegando ahora. Presionaba allí Barticiotto. Se viene de contraataque el equipo chileno, hay infracción de Rabina contra Barticiotto. Tiro libre para el equipo de Santiago de Chile, Colo-Colo. Atención al cambio ahora. Valencia, cuidado, Valencia, Rabina y el corazón. Otra vez, recupera con facilidad. ¡Bien, bien, 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 bien! Podrán sacar ustedes sus propias conclusiones a través de la pantalla para saber qué fue allí. ¿Qué pasó allá? ¿Está sentido o no? No. Berlini que la deja pasar, Ramón Medina Bello que se la lleva. Rabina que va al piso sacando de cabeza. Navarro montó ya. Cargaba Taylor y también de Silva sobre el arquero de Boca Juniors. Este viene Marquezine y Rabina. Gusto pide calma. Cero a cero. Clima este para el final, ¿eh? ¡Cero, cero, 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 cero! Esta ya sea una de las últimas oportunidades. Lejó para la acción de Tapia. Junta que lo obstruye. Tiro libre. Rabina casi le pega a Junta. Sin embargo, el cargador de Silva va luchando la gente de River. A la derecha, Lucha otra vez la lleva. ¡Ahí va! Está poniendo fuerte, pero está poniendo bien. Carabina. Seguía Carabina. Carabina que se va al fondo. Carabina que se va, Carabina el rebote. Rabina, ahí lo tienen. Se viene Boca en el primer avance del partido. El paraguayo Bataglia. Rabina. Villarreal. Otra vez Rabina. Julio César Falcioni. Salió Boca enchufado, como dice la tribuna, y el aplauso de la multitud enseguida. Tiro de gira. El hincha de Boca es muy especial y brinda un calor. que no lo brinda, creo que ningún hincha de otro club. No hay reportaje. Estaba molestado. Decíamos que el partido estaba nervioso, los jugadores, el árbitro, todos. Gol, 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 Jarabina, gol, gol, de Boca, de cabeza, Jarabina asegurando, Boca, gol, de Boca. Gol de Boca, vino el centro, la pelota pegó en el palo. Finalmente Jarabina y Boca se ponen ventaja, uno a cero de cabeza. Entró sorpresivamente una pelota que viene con efecto. Y Jarabina que viene picando desde atrás, peina el balón. La pelota desviada, van a ver ustedes, va a dar en el palo y se introduce en la vaga. Un caramelo de limón para Jarabina por haber conquistado el gol y después haber festejado arriba, colgado en el alambre como... Acomodó la pelota, Carlos Tapia en el arco, Otero. Los dos tuvieron una gran actuación esta noche. Ahora sí, dio la orden del árbitro, Tapia. Atajó Otero, increíble, atajó el arquero de Wonders. Y es córner para Boca. Gran oportunidad pierde el equipo que dirige Mario Zanabria. Increíble. Vamos a ver, le pega de media distancia. Ahí está, Rabina, Rabina, Rabina. Gol, gol. Gol de Boca, cuando ya estaba, parecía todo perdido. Ingresó Rabina y de esta manera coloca el 3 a 2. Un golazo que le da la posibilidad de seguir soñando a Boca para esta Copa Libertadores de América. Ya estamos en tiempo cumplido, se está jugando tiempo de más y esto va a terminar. Boca, 3, Wonders, 2. Gente que están llegando a las plateas. Rabina, sigue Rabina. Rabina, Rabina, gol. Gol de Boca, golazo. Golazo de Rabina. Arrodillado de cara al cielo, gritó su obra maestra. Rabina, casaca número 3, el grito del gol. Qué golazo que hizo Rabina. 2 minutos 20 del segundo tiempo. La lluvia trajo las emociones, Boca 2, Peñarol 1. Para verlo muchas veces, eh. Qué bárbaro. Golazo, póngale un marco. Libre para Boca, lo hizo Tapia para Rabina. Rabina, se va Rabina, Rabina, a gol. Gol de Boca. Enorme expectativa sobre el final. Están hablando, se están diciendo de todo. Este clima, este, para el final, eh. Está Jarabina para tomar el penal en un clima que no termina nunca. De discusiones, de nervios. De Maro que habla con el número 3. El arquero ya colocado. Va Jarabina, va. Se está jugando la chance casi sobre el final del partido. Baja Jarabina. Jarabina que le pega gol. Boca, Jarabina de penal, 2 a 1. Ahí va otra vez. Bordazo, fuerte al costado del arquero que metió en otro palo. 2 a 1, Boca sobre el final. Ahí va. Una vez más. Elige ese palo. Maricón y al otro lado. 2 a 1. Tiene varios adentro del área. Atención, llega para Torres. Torres, Torres. Torres que le pega. Pegó en el palo, rebote gol. Gol, Jarabina, gol. De Boca. De cabeza, Jarabina asegurando. Boca 3, River 3. En tiempo adicionado, Jarabina. Qué golazo. Qué golazo. Porque cómo se anima Torres a pegarle. De qué manera Rabina festeja este gol porque la fue a buscar de cabeza de inmediato. No hubo recuperación. Miren Torres cómo se anima a pegarle. La pelota que pega en el travesaño y Rabina entró. Cómo van a buscarla la igualdad que no significa solo igualdad en el partido. Significa además que Boca se acredita la Copa de Oro de mantenerse el resultado. Que llegó Rabina también. Así venía el travesazo. Gol, de Boca. Gol, de Boca. Óscar Enrique Rabina. Boca que quiere ser campeón. Uno. V es cero. Ya pasó, parece.